Pues muy buenas tardes chicos, soy Trax, un ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, estamos ante el rework de Polonia, let's gooo. Se veía venir, ¿no? Un poco por la temática que dijeron del DLC y tal, y no esperaba que nos lo empezasen a revelar tan pronto. Esta es la primera parte, porque como podéis ver por aquí, hay cosas que uno nos puede enseñar que entiendo que tendrán que ver con la expansión barra DLC. Así que todo esto no nos lo cuentan, pero si viene el rework de Polonia, chicos, entonces va a ser gratis y no gratis. A ver si nos explicamos. Si recordáis cuando salió Joy 4 el lanzamiento, hubo un DLC para acompañar el lanzamiento que se llamaba United I'm Ready. De hecho, creo que había como un trailer. Hay un trailer muy chulo. No Waking the Tiger to Earth for Victory. Bueno, alguien se acordará de eso. Hubo como un trailer, tío. En plan, bastante, bastante chulo. De los polacos y tal. O igual lo estoy confundiendo y era de la Unión Soviética. Creo que lo estoy confundiendo y era de la Unión Soviética. En fin, hubo como un pequeño DLC. Que era básicamente el flavor para Polonia. Entonces, ese DLC, los que ya lo tenéis, no os preocupéis. Porque el rework para vosotros va a ser gratuito. Es como que vas a ser parte de ese DLC, ¿vale? Los que no tenéis el DLC, pues no tendréis acceso al pack de... O sea, todos los cambios que van a recibir Polonia. Ni... Es que no sé exactamente ni qué traía, tío. En plan... A ver qué tenía esto en la wiki. Vamos a verlo. Flavor Pack. Añadí un árbol de focos especial para Polonia. Arte en 3D para su infantería y sus tanques y planos. Arte en 2D para tanques y planos y flavor. Y así como para los ministros generales y líderes del país. Y actuación de bot y algunos eventos adicionales. Pues todo eso va a estar aderezado. O sea, lo vais a seguir teniendo. Pero va a estar aderezado de los cambios que vamos a empezar a ver hoy. Que como digo, son... Es la primera parte de lo que nos enseñan del rework de Polonia. Entonces aún no me lo he podido mirar porque he ido súper justo de tiempo. Chicos, lo vamos a ir mirando juntos. Espero que no os importe tanto. Pero bueno, más o menos. Creo que hay bastante imagen y no hay mucho texto. Así que creo que va a ser bastante disfrutable. Dice que es un país bastante interesante. Porque es violado por Alemania y la Unión Soviética al comienzo de la partida. No dice eso exactamente. Pero dice que es casi tan popular como España y un poco más popular que Grecia. Creo que está en una posición un poco difícil. No sé, no se me ocurre por qué. Es una posición difícil. O sea... Si me preguntáis a qué época del pasado te gustaría viajar, Trax. Por verla. Por curiosidad científica y esas cosas. Pues probablemente no os diría Polonia en 1939. Yo creo que probablemente no diría Polonia ese año. ¿Vale? No sé quién en su sano juicio iría allí. Probablemente alguien fuera, ¿no? Porque hoy en día la gente quiere emociones y esas cosas, ¿no? En fin. Si cargamos la rueda, bueno, aquí estamos viendo a Ignacy Mosyski. De los no alineados. Por favor, rework político. Ojalá hubiera llegado a ser rework político en este parche. Pero no creo por lo que nos enseñan y tal. Yo diría que no vamos a tener un rework político pronto, ¿no? En fin. Vemos el nuevo árbol por aquí, ¿no? Que es gigantesco. ¿Podríamos compararlo con el árbol que tiene actualmente? A ver si lo podemos ver. Para hacer una breve comparación. Fijaros, lo tenemos por acá. Madre mía. Vale, este es el árbol viejo de Polonia. Lo estáis viendo por aquí. ¿Vale? Y por aquí tenemos el árbol nuevo. Creo que hay un poquito más de... Creo que hay un poquito más de cosas. ¿Eh? Creo que está un poquito mejor. Y esto, como digo, es gratuito, entre comillas, si tenéis el DLC. ¿Vale? Así que no os preocupéis por eso. En fin, vamos a empezar por la parte industrial. Esto es súper clásico. El jugador tiene que lidiar con un montón de bonus de investigación bajos. Para conseguir unas factorías extra. Muchos de los antiguos focus se han expandido. Y se les ha metido más factorías y más bonus. Más industrias, como queremos llamar. No solo consiste esta rama en conseguir industrias gratis. Sino que tenemos como que ir con el tiempo en contra. Y tenemos que utilizarlo para conseguir que nuestras ambiciones... Bueno, sobrevivir al Reich, ¿no? Alemán. Bueno, pues un poco como pasa con España, ¿no? Que vas con un timer en contra. Solo que aquí... O sea, España es como implotar. ¿Vale? Y Polonia es como ser percutido por distintas posiciones. Vamos a decirlo así. Mucha industria se centra en bonus temporales para Polonia. En torno a bienes de consumo y velocidades de construcción. Así que cuando queramos crear nuestro armamento tenemos que utilizar los máximos bonus que podamos, ¿no? Que estamos viendo Fondo de Defensa Nacional y Defensa Central de Polonia. Polonia era una nación con muchos problemas en 1936. No sé, no se me ocurren. Apenas, ¿no? En fin. Y uno de sus problemas era que sus redes de raíles estaban muy dispersas y desconectadas. Principalmente debido a que el hecho de que Polonia hasta hace poco era parte de tres diferentes países. Es que pobre Polonia, tío. Nos da como ganas de abrazar a Polonia en general en la historia. Tú lees un poco la historia de Polonia y dices, joder, vamos a darle cariño, tío. Pobrecitos, ¿sabes? Entre muchos problemas causados por Polonia... Iba a hacer un poco de revisionismo histórico, pero estaba hacia eso. Entre muchos problemas que esto causaba para Polonia... Bueno, básicamente jodía las redes de suministros de la agricultura, ¿no? Lo que resultó en la huelga de los campesinos de 1937, ¿no? Que sale por aquí como que va a petar en torno a un año. Pero bueno, recordemos que cuando empezamos a jugar al Jodí 4 tenemos tres añazos de vida con Polonia. Mola un montón. Empezando entre algunos susurros del campesinato, si Polonia se falla en unirse a una red de suministros y hacer una reforma de agricultura, puede enfrentarse a bastantes campesinos enfadados, lo cual dañería su estabilidad, su industria y su población. Podemos intentar pacificar el territorio rural e intentar ralentizar este alzamiento, pero hasta que la reforma no se haga, los campesinos estarán intranquilos. O sea, que piden cambios políticos, ¿no? Fallar en aprobar esta reforma... Ahora vamos a decirle a la música del EU4 que se baje dos tonitos porque está muy nerviosa. No sé por qué está sonando la música del Jodí 4, pero bueno, no nos planteamos eso hoy aquí. Bueno, una guerra civil es lo último que necesita Polonia, obviamente. Si Polonia sobrevive al Reich y a la Unión Soviética, puede ser unida y lista, ¿no? Que es un poco la temática del DLC, recordemos. Bueno, vamos a otro problema que tenía Polonia en los años 30, ¿no? Tenemos la ciudad libre de Danzig, o Jidansk, ¿no? Como la conocemos nosotros. Danzig y Jidansk están en una posición complicada y única en este periodo. Esta ciudad fue simultáneamente libre y propiedad de nadie. Como un protectorado oficial polaco, Juna y como ciudad internacional, está parcialmente gobernada por la Liga de Naciones. Así que representando a Danzig o a Jidansk como un propio país, en el 36 no se sentía muy bien. Así que la ciudad va a estar desmilitarizada y Polonia va a ser incapaz de acceder a ninguna de sus factorías, recursos o manpower. Guay, suena de puta madre. Este core de aquí es... ¿Austria? ¿Es la bandera de Austria? Estoy viendo los comentarios, no, Trax, eres bobo. Es claramente la bandera del ducado de... Yo qué sé... Algo acabado en Uster, ¿sabes? Porque es norte-alemano. En fin, cuando los nazis tomaron el poder de la ciudad, estrangularon el comercio polaco. Y Polonia comienza la partida con la ley comercial de economía embarcada, similar a la aislación sin disturbios en los Estados Unidos, pero no tan severa. Para acabar con esta economía, Polonia debe desarrollar un nuevo puerto de comercio en Gdynia, ganando un nuevo puerto a través de la conquista o a Plastardanzig, entiendo a qué se refiere. Aquí tenemos la política comercial, la verdad que emociona la playita con la palmera. O sea, no entiendo nada cómo ver una puta palmera en Polonia, ¿no? Bueno, en fin, intentar tomar el control de Danzig puede hacer que la ciudad empiece a resistirse y Polonia puede luchar esta resistencia a través de decisiones y a través de las mecánicas usuales de resistencia y de cumplimiento. Con suficiente cumplimiento, Polonia puede permitirse prohibir al partido nazi y ganar el control permanente de la ciudad. Acabar con la resistencia y ganar acceso a todos los recursos manpower e industria de Danzig. Aquí tenemos las interacciones de Danzig, que por cierto nos cuestan también los puntos militares estos. ¿Fallar en traer a Danzig bajo tu control puede resultar en que la ciudad se rebele? Tío, ya estoy viendo el splash de la gente jugando con Danzig conquistando el mundo. Es que el juego se presta a esto, ¿no? Pero bueno, incluso pueden acabar uniéndose a los nazis, ¿no? Pueden acabar uniéndose al Tercer Reich, ¿no? Cuando Gidin y Odanzi se hayan convertido en el mejor puerto de Polonia, o el puerto principal de Polonia, que haremos acceso al resto de la parte naval del árbol de Polonia, con la que conseguiríamos muelles, factorías y bonos de investigación. Lo siguiente que tenemos es la rama de prepararnos para la siguiente guerra, que ha sido expandida bastante considerablemente desde su implementación original. Polonia ahora tiene acceso al plan del Este y al plan del Oeste, planes militares para luchar contra la Unión Soviética y el Reich. Históricamente, Polonia creía que la Unión Soviética era la mayor amenaza y ni siquiera comenzó a prepararse para un plan contra los nazis hasta dos años antes de la invasión. Pero con el poder del ¿qué pasaría? que tenemos los jugadores. Entonces, el jugador puede empezar inmediatamente cualquier plan una vez haya completado el plan del foco de prepararse para la siguiente guerra y acumular fuertes y bonos de construcción en torno a la frontera. Sin embargo, el plan del Oeste, hasta que el plan del Oeste se haya completado, el plan del Oeste no puede ser comenzado y viceversa. pero cuando se completa no se pueden tomar más más focos del mismo árbol, o sea, no entiendo en plan en teoría de entender que puedes tomar los dos Ah, vale, o sea, entiendo que cuando eliges uno tienes que ir a terminar ese no puedes empezar el siguiente hasta que termines, ¿no? Entiendo, tenemos varios Finalmente la mejor parte del árbol que ha recibido la mayor parte del amor la parte del árbol histórico de política la parte política pero ya no fue el único régimen estable que había no sé a qué se refiere bueno, que tiene un montón de faccionalismo dentro, ¿no? básicamente, un poco como le sucede a un montón de países en la época la dictadura estaba dividida entre el castillo liderado por Ignasi Moszynski el frente de sanación de la derecha o así como los cirujanos de hierro, supongo, y tal liderado por Eduard Ryd Smili y el frente de sanación de izquierdas no sé, liderado por Valery Slavix cada parte cada parte de los sanadores estos tiene una serie de focos que pueden ser completados por varios bonus y que el jugador no tiene que involucrarse demasiado con una facción de una o de la otra manera, o sea que por mucho que sean de izquierdas, de derechas o del castillo este del castle podemos ir tomando focos hasta cierta parte, ¿no? no son excluyentes de primeras o sea, es como un gobierno conjunto y puedes formar un gobierno con una multitud de políticas de cada una de las tres facciones pero cuanto más tiempo te pases formando tu gobierno, menos tiempo tendrás para otras cosas como la industria o el plan del este y el oeste, ¿no? que eso es quizá más importante pero yo sobrevivir es bastante importante, ¿no? si no sobrevives estás como bastante dumed bueno la Polonia Histórica tiene acceso a la Constitución de Abril un documento vinculante de la dictadura que comienza débil pero con la colaboración con los distintos grupos políticos de izquierda y derecha la Constitución se puede convertir en un bonus muy poderoso para las políticas de Polonia con todo el poder consolidado del presidente puedes cambiar tus políticas y tu gabinete a placer aquí lo tenemos, ¿no? pero puede que se pongan nerviosos alguno aunque el tiempo no va a ser tu único oponente aquí cada una de tus facciones esperan que Mosiski les plazca, ¿no? aprobando sus políticas y dándoles poder cada foco de la izquierda que completes hará que la derecha se ponga más irritada y viceversa encima de eso ambas facciones van a ir ganando irritación con el paso del tiempo emociona jugar con Polonia un montón, ¿eh? o sea, como lo están vendiendo, tío tengo unas ganas de jugar con Polonia, tío en plan, no te quiere nadie tienes una industria de mierda estás cercado por todas partes no te quieren ni dentro de tu país en plan, bros, no podéis ver que estamos en una situación un poco tensa y colaborar sin ponernos nerviosos en fin, estrictamente Mosiski mantuvo el control del gobierno hasta el comienzo de la guerra hasta el punto, en cuyo punto fue acordado que Smirlik tomase el control pero Polonia falló tratando de durar más para como que tuviese efecto así que si el jugador ha puesto a Smirlik o a Slawek como presidentes pueden acabar ocupando como el control del gobierno y formar ser la mayoría del gobierno, ¿no? esto abrece algunos caminos de historia alternativa bastante ligeros así como desbloquear opciones diplomáticas para Polonia como alinearse con Reino Unido supongo, cosa que yo creo que pasó bueno, de cierta manera disponible para las tres facciones de la dictadura pueden aliarse con el oeste lo cual permite a Polonia unirse a los aliados como podían hacer ya en su antiguo árbol y en los años 30 Lituania técnicamente estaba en guerra con Polonia hasta 1938 en la que Polonia mandó un ultimátum a Lituania en el cual Polonia demandó el final de la guerra fría sobre Vilnus así como la posibilidad de ganar la cooperación y eventualmente aliarse con Polonia también podemos demandar la anexión de Polonia de Lituania, perdón lo cual puede resultar en una ocupación de Lituania sin la necesidad de ir a la guerra, ¿no? pero tomar este foco puede ser peligroso ya que expande nuestro frente con el eje, ¿no? cierto, 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 claro claro, claro, claro o sea, tenemos que tener tropas para defender los territorios, ¿no? eso está claro por último la cabeza de puente la estrategia de cabeza de puente de los rumanos han sido movidos a la parte diplomática del árbol y permite a Polonia traer a Rumanía a los aliados históricamente Polonia y Lituania tenían una alianza antes de la guerra así que Polonia puede seguir esta alianza desde más cerca trayendo las armas rumanas al frente de Polonia lo cual seguro que viene bastante bien el partido de derechas tiene exclusivamente acceso a la decisión del revanchismo polaco que ha sido expandido hacia un propio árbol y puede demandar la anexión de Lituania además de proponer una mancomunidad restaurada para rellenar la ambición o completar la ambición la ambición de la Confederación Polaco Checoslovaca, ¿no? algo que no acabó pasando por cierto podría ser bonito algo de eso sin dictaduras y tal quiero decir un país diplomático podría estar bien, ¿no? Por último el partido de izquierdas tiene acceso a un camino de expandir las alianzas del Báltico permitiéndole ganar alianzas con los estados bálticos Checoslovaquia y Rumanía y desbloqueando el recientemente expandido entre los mares, ¿no? que es uno de los caminos el concepto de entre mares bueno los iconos obviamente son placeholder obviamente he hecho con esto antes no lo recuerdan antes son placeholder los eventos los iconos de focos ahora hay que verlos más tarde no importa lo que esté persiguiendo Polonia mientras Polonia no es de una facción podrán tener la ambición de los intermares y crear una alianza de mar a mar así como ser considerados como el líder de una facción mayor y tener un gran ejército en este punto Polonia puede ser considerado un continente real a tener una mayor alianza propia a ver que pillamos aquí Lituania Noruega Suecia y Dinamarca Finlandia obviamente Chocoslovaquia Yugoslavia Grecia el Bósforo Italia y Austria Hungría wow o sea algo en plan Mediterráneo Báltico por lo que podemos ver bastante chulo este camino obviamente historia alternativa pero suena divertido ¿no? tenemos la facción que se llama Mietzimore que significa entre los mares creo ahora la la primera facción que se metería es Rumanía y una de Rumanía decide entrar o no la alianza se puede expandir en cualquier en cualquier dirección hacia Escandinavia y el Báltico o en el sur hacia los Balcanes una alianza con Italia es difícil que suceda pero si lo consigues pues estaría puta madre ¿no? es lo que nos quiere decir oye de puta madre ¿no? dice que la semana que viene vamos a hablar de los caminos de historia alternativa o sea esto es un rework un poco lo que tenemos y lo que nos queda de explicar entiendo que esto que está aquí cubierto o es parte del del DLC del DLC nuevo quiero decir en plan son características nuevas o es del parche nuevo o algo así rollo el tema de los raíles ¿no? o es parte de de contenido de historia alternativa como nos estaban mencionando por ahí abajo no lo sé en fin chicos lo vamos a dejar por aquí no voy a alargar más este vídeo de momento porque me gustaría dar mi opinión un poco pero tengo un poco de prisa que tengo que abrir streaming de Stellaris y voy un poco pilladito de tiempo así que nada más muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí pinta brutal esto y me alegro un montón de que lo hayan hecho porque como digo es como típico contenido que ya no les va a generar mucho dinero ¿sabéis? entonces mola un montón que tengan el detalle de arreglarlo que quizás es lo suyo pero a veces también está bien como que por parte de la comunidad como que cedamos un poco y digamos joder pues está muy bien que hagan esto y además parece interesante y que tiene caminos y cositas extra que desde luego no tenía antes y va a ser mucho más interesante jugar con Polonia que antes poco más chicos muchísimas gracias por llegar aquí nos vemos en el próximo chao chao chau